Y bueno señores y señoras como lo ven en el título y en la miniatura sean todos bienvenidos a la previa de este auténtico partidazo el último partido de esta fecha FIFA del mes de octubre y si tenemos un partido bastante complicado y es que en condición de visitante en Uruguay nos toca enfrentarnos a la selección charrúa el día de hoy 18 horas 30 hora ecuatoriana Ecuador busca conseguir puntos los que no pudimos conseguir de local si ahora tenemos una obligación salir a buscar puntos de visitante y esta es una muy buena prueba pero al frente tenemos a un difícil rival así que sean todos bienvenidos quédense hasta el final porque aquí te vamos a comentar absolutamente todo para que estés al día de nuestra selección no olvides suscribirte y activar la campanita como siempre todas las novedades toda la cobertura en EcoSports también déjame tu like y tu comentario que nos apoyas mucho y es que hoy tenemos una complicada rival Uruguay que sí que no viene en su mejor momento que incluso se habla de que el camerino de Uruguay está roto pero sigue siendo Uruguay sigue teniendo grandísimos jugadores no es cualquier selección y Ecuador necesita puntos porque la tabla de posiciones está realmente apretada y si seguimos dejando puntos si no podemos salir de visitantes a buscar a cosechar algún puntito vaya que se nos puede poner todo cuesta arriba cuidado porque Ecuador todavía no ha asegurado su puesto de clasificación a la copa del mundo y para esto necesitamos hacer grandes partidos contra grandes rivales y tratar de cosechar puntos de visitante ¿por qué parezco disco rayado con esto? porque sí, porque es lo más importante hay que ir a faltarle el respeto en el buen sentido de la palabra a Uruguay hay que ir a hacerle un buen partido, un partido inteligente jugar con la desesperación del rival y cuidado porque Ecuador tiene las armas para hacerlo luego del empate con sabor a derrota contra Paraguay no hay de otra y empecemos a hablar de los charruas empecemos a hablar de la local porque esta sería la alineación tentativa para los dirigidos por Marcelo Bielsa estos serían los escogidos por el director técnico de la selección uruguaya mira este equipazo que tiene con jugadores como es decir, es una grandísima selección por eso mismo Ecuador no se puede confiar vamos a hablar ahora sí de nosotros de nuestros muchachos, de los que nos interesa vamos a hablar de nuestra selección ¿qué tenemos como novedades? y es que hay una única duda confesada por el propio Sebastián Becasese y es John Yeboah quien no estaría al 100% en el estado físico o lo están esperando hasta el último para ver si es que puede llegar al 100% en el partido contra Paraguay en el calentamiento sufrió una molestia es por eso que no sumó muchos minutos pero a pesar de no haber sumado muchos minutos cuando entró mostró algo diferente siempre querer ir al ataque ese es un jugador que yo quiero siempre en mi equipo y si John Yeboah está listo que ojalá que sí ruego porque así sea y que el ecuatoriano al menos pueda estar en toda su plenitud física en la banca de suplentes ojalá, a mí me encantaría ya lo saben lo he hablado en innumerables videos que él sea el titular pero según lo que se ha ido hablando y cómo ha ido entrenando Sebastián Becasese parece que John Yeboah no saltará en el rol titular aún así es una de las dudas para este compromiso ojalá pueda estar en la banca de suplentes para que nos pueda aportar todo su talento ofensivo y ahora sí los elegidos por Beca nuestros representantes nuestros muchachos los jugadores que saltarán a representar a 18 millones de ecuatorianos estos son nuestros guerreros esta es la alineación ecuatoriana para enfrentar a Uruguay en portería Hernán Galíndez la línea de tres con William Pacho Félix Torres y Piero Incapié carrilero por derecha Ángelo Preciado carrilero por izquierda Permisa Estupiñán en la media Oscar Zambrano junto a Moisés Caicedo para dejar en el ataque a Alan Franco Gonzalo Plata y Ener Valencia esta sería la probable alineación de la selección ecuatoriana de fútbol aunque todavía se mantiene la duda si bien es cierto parece que esta va como titular inclinándose con Oscar Zambrano en la dupla de mediocampistas junto a Moisés Caicedo y Alan Franco tirado hacia una banda teniendo un rol más ofensivo no un tribote en la media sino tirado a una banda que ya sabemos que en varios partidos lo ha hecho y ha cumplido a gran nivel pero también hay la posibilidad de que vaya o Jeremy Sarmiento o Alan Minda por el costado izquierdo de esta manera Oscar Zambrano no saltaría como titular sino que en el medio jugarían la dupla Moisés Caicedo Alan Franco y en el ataque Gonzalo Plata por un costado Alan Minda o Jeremy Sarmiento por el otro y como único punta Ener Valencia esta también es otra de las posibilidades que maneja Sebastián Becacese que ha probado mucho en los entrenamientos así que ojo con esto y bueno es una alineación más o menos parecida a lo que vimos contra Paraguay con Galíndez en portería mantiene la línea de 3 que me parece correctísimo Incapieto respacho mantiene los carrileros con Preciado Hipervice Estupiñán la duda en la media si va Oscar Zambrano o Alan Franco pero Moisés Caicedo si va fijo si Alan Franco va tirado hacia una banda o si va Gonzalo Plata Alan Minda o Jeremy Sarmiento y otro que está fijo es Ener Valencia básicamente esta es la alineación de Sebastián Becacese para este compromiso y obviamente si es que Alan Franco juega tirado a una banda por su polifuncionalidad dependiendo el contexto del partido también puede armar un tribote en la media entonces eso sí podría darnos cosas muy interesantes sobre todo sabiendo que somos visitantes ojo con ese detalle porque no puede pasar desapercibido y qué opinas crees que esta es la alineación correcta crees que con esta alineación podremos sacar puntos o podremos sacar un buen resultado de la cancha de Uruguay tu comentario es muy importante para mí sin más nos despedimos espero el apoyo de todos ustedes un enorme saludo y un gran abrazo cuídense mucho adiós y un gran abrazo Gracias.